¡Hola! Buenas, quiero grabar, quiero subir y grabar este vídeo rápido, rápido, porque esta mañana he visto que pasábamos de los 100 suscriptores y a mí me hace muchísima ilusión. Sé que 100 puede ser una cifra pequeña para algunos, pero la verdad es que me hace mucha, mucha ilusión. Es algo que a mí me entretiene muchísimo, que me evade de los estudios y eso, y me gusta que haya gente a la que le guste lo que hago. Quería agradeceros a todos el apoyo, los comentarios, las suscripciones, las visitas de los vídeos, y quería pediros que si en comentarios os parecía bien, decirme qué cosas os gustan del canal, de los vídeos, qué os gustaría ver, qué vídeos os gustaría o interesaría que hiciera, y más importante aún, qué cosas no os gustan. O sea, yo cuando visito un vídeo, o sea, visito un canal o veo un vídeo de una chica, pues que veo nueva o que llevo pocos vídeos viéndola y veo algo que me gusta mucho de ella, lo suelo comentar. Pero si veo que su personalidad también acepta críticas constructivas, también le suelo decir las cosas que no me gustan para que mejore. O sea, de forma educada, me parece que está bien hacer críticas constructivas, porque yo que hago vídeos, a mí me gusta hacerlos bien, me gusta que a la gente le guste, y me gusta mejorar vídeo tras vídeo. Además, eso creo que se puede notar en las ediciones, porque cada 2x3 está cambiando la edición, porque intento hacerlo un poco más... Además, enseñaros toda la información posible que os pueda enseñar en el menor tiempo posible y de la forma más cómoda. Así que me gustaría que me dijerais qué no os gusta o qué veis que podría mejorar para que sea el vídeo mejor. O no sé, si os gustaría más otro tipo de letra, porque no entendéis las cosas con la letra que tengo. Y no me rollo más. Que muchísimas, muchísimas gracias y espero que sigáis suscribiendo, que os sigan gustando los vídeos y que podáis sacar información de mis vídeos. Y nada, que os sirva para algo, para entreteneros. Porque también me gusta hacer mucho el tonto. Un saludo, un beso y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.